Música Nazarena Martínez de Fuerte ¿De quién? De Sofía, bueno Nos manden saludos, manden completos los saludos Bueno, Chema de Agarrado Ah, pues ya está, date cobro los próximos saludos Bueno, ahí está ¿Cuántos corzos habrá disfrutado con Lito Merián? Con toda su batucada Que siempre se va renovando Porque no siempre va con los mismos disfraces Con los mismos ritmos Y lo ven ahora, esas máscaras Con mucha iluminación Otro ritmo, otra coreografía Que parte de la batucada Bueno, simplemente Carlos Merián puede hacer posible Que se haga todo esto Choma, entretenida que los niños miraron a la sala de estas ¡Fuerte el aplauso para que nos vengan a los muñequitos! ¡Vamos a pedir a los chicos que les tienen la sentida a los muñequitos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos, de nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Verla! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡El aplauso San Lorenzo para... ¡Muy bienvenidos! ¡Gracias, Jorrito! Vamos a ir avanzando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!